Bueno, ahora vamos con una canción otra vez más lenta, que es muy conocida, de Metallica, que es Nothing Else Matters. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta, que es muy conocida. La canción otra vez más lenta.